En un sartén hondo y ya caliente agregamos un poco de aceite vegetal, agregamos un trozo de cebolla finamente picada y movemos por 30 segundos, agregamos un diente de ajo finamente picado y movemos otros 30 segundos, agregamos dos chiles serranos sin semilla finamente picados, esto es opcional, movemos por 30 segundos más, ahora agregamos los granos de 5 elotes y movemos por 5 minutos, cuidando que no se peguen, ponemos una cucharadita de sal, un poco de pimienta y mezclamos bien, agregamos agua a cubrir y un pedazo de ramo de epazote picado, probamos de sal y agregamos al gusto, bajamos la flama a media baja, tapamos y dejamos servir durante 10 minutos, quitamos la tapa y dejamos 5 minutos más, agregamos mayonesa vegana, queso vegano, limón y chile piquín y así nos quedan unos esquites de lujo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!